Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo debate. El día de hoy hablaremos acerca del dominio plutocrático. Nos ubicamos en el texto, por favor, página 44. ¿Usted recuerda qué productos exportaba el Ecuador durante el siglo XIX? El cacao. El cacao. El cacao, muy bien, perfecto, muy bien. El barano, el arroz. El show. Bueno, usted coménteme, por favor, ¿qué piensa usted que realiza o que hace? ¿Qué medidas toman los gobiernos cuando existe una crisis económica? Sube más la cocina para ganar más plata y robársela. Ya, bueno. A ver, Mario. Sí, incluye los alimentos y los combustibles. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, levante la manito, por favor. Yuli. Que sea difícil conseguir el petróleo. A ver, Yuli, no le escuché. Profe, que sí, no me entiendo. Ya, bueno. A ver, Henry, ¿qué me dice Henry? Suben todas las cosas, la comida, todo lo que se pueda consumir y hacen que el petróleo sea mucho más caro. Ya, muy bien. ¿Qué me dice Ian? ¿Qué me dice Ian? Ian, no te escuchamos, mi vida. Parece que tienes algún problema en tu audio. Revísale, mi vida, ¿ya? Ya te doy la palabra, ¿sí? Matías. Empiezan a escasear los alimentos y también suben de precio porque en una crisis los alimentos van a escasear. Ya, perfecto. Muy bien. Sofí. Asocien con los de los otros países exportadores y como que tú me das este dinero y yo te doy esto. Ya, muy bien. Siga, Juanjo. Nos hacen pagar más impuestos. Perfecto. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a ver ahora de qué se trata el periodo plutocrático. Usted tenía una imagen en su organizador gráfico, ¿recuerda? La realizó. Vamos, me ayuda usted con la lectura, pero vamos a ir resaltando las ideas principales. Y lo vamos a hacer súper, súper cortito y rápido, ¿ya? Bien, vamos a responder, por favor, ¿verdadero o falso? Escuche bien. Se conoce como plutocracia al predominio de los más ricos en el gobierno de un estado. En el caso ecuatoriano, se refiere al dominio del estado que tuvieron los sectores más poderosos de la costa ecuatoriana entre 1912 y 1925, quienes a través de las exportaciones de cacao consolidaron importantes fortunas ligadas al comercio y a la banca privada. ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! 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 ¿No es cierto? Muy bien, así es. Perfecto. Es el predominio de los más ricos en el gobierno de un estado, ¿verdad? Muy bien, ¿continuamos? Muy bien, chicos, vamos. Pongan la fecha del día de hoy, por favor, 26 de octubre del 2021. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el tema 1 sobre el dominio plutocrático. Leer tema 1. Ya. Página 44, 45 y 46. Ya. Observar el video adjunto en la plataforma. No, sí está bien con B. Observar el video adjunto en la plataforma. Y responder la actividad 1 y 2. De la página 47. De la página 47. Muy bien. Eso es. Lo vamos a subir a la plataforma y también lo vamos a subir al portafolio. Parcial 2, por favor, ¿sí? Al portafolio también. Al portafolio también, por favor. ¿De la primera unidad o de la segunda? Del segundo parcial, porque ya iniciamos del segundo parcial el día de ayer. Tenga en cuenta que debe estar ese texto resaltadito, ¿no? Las ideas principales. Terminó de anotar, chicos. Sí, profesor. Listo. Muy bien. Puede ponerse a trabajar en este momento, chicos, por favor. Muchísimas gracias.